Después del alboroto que desató el periodista Javier Alatorre al decir ya no haga caso a Hugo López-Gatell y que a su vez generó que el gobierno de México diera un apercibimiento público a Televisión Azteca por las declaraciones. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la serenidad, mantener la unión nacional y la calma durante el tiempo que resta de la jornada de sana distancia, a fin de mantener el orden en la sociedad mexicana. A su vez, agregó que es normal que se exalten los ánimos, pero destacó que es más importante mantener la serenidad, sin hacer referencia al mensaje dado por el conductor y periodista de Azteca Javier Alatorre. Los seres humanos frente a la incertidumbre a veces pueden reaccionar en una manera agresiva, no pasa nada, pero hay que procurar que esto no ocurra, porque si alguien reacciona de manera agresiva con ansiedad o con miedo, puede propagar el miedo y las reacciones emocionales se pueden convertir en una adversidad y puede se pierda la claridad. Asimismo López-Gatell agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas hechas al subsecretario de Salud. Quiero aprovechar para agradecer de corazón al presidente, pero lo tomo no como un apoyo a una persona directa, sino a que el apoyo de la conducción de esta epidemia sea con bases científicas, técnicas con integridad y con este espíritu de unidad, que es el que necesitamos. ¿Cree que el gobierno de México está informando de manera correcta sobre COVID-19?